Música Ahí está, ahí está Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Calle Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura, estamos en el río Uruguay, miren Hoy tenemos nueva gente que nos está acompañando Carlos, ¿cómo estamos? Bienvenido, ¿todo bien? Nos contactamos con Carlos por las redes ahí, se armó la pesca y nos vinimos Carlos va a salir acá en su kayak, el Atlantis kayak Miren esta frase, esta frase gente Carpe diem, vive el día y si lo vives mejor pescando 100% ¿no Carlito? ¿Cuál es la expectativa de hoy? Contame Y vamos a ver si hacemos la pesca deportiva como siempre Tratar de pescar y devolver que lo que hay que hacer siempre Y alguna gente todavía no ha entendido eso ¿Será que podremos pescar algo? ¿Cuántas lanchas ves ahí? Hay bastante, vamos a ver si las podemos hacer fuerza Hay como 30 lanchas gente, está todo el mundo preparándose Acá estamos con todo pronto Y hoy por primera vez en el canal nos acompaña Fernanda ¿Cómo estamos Fernanda? ¿Cómo estamos? Vamos a ver si venimos acá a aprender de los que saben un poco ¿Qué rostro que tenés? ¿Pronto para remar? Pronto, pronto Nosotros tenemos todo pronto pero miren lo que se trajo Fernanda Yo no sé si Fernanda va a pescar Pero que va a tomar mate Infaltable Va a tomar mate Bueno gente, ¿nos vamos? Quédense en este video gente, vamos arriba Bueno gente, acá estamos Hemos llegado Estamos en la mitad del río, en el canal Tenemos la boya así Adelante ¿Cómo la viste Fernanda? La remada Tuvo lindo, tuvo lindo para entrar en calor Ya vimos algunos piques también Así que En una mesa Tenemos suerte Vamos arriba Bueno acá vemos, vamos a mostrar Está llenito de embarcaciones gente Hoy está lleno, lleno, lleno de embarcaciones La verdad que impresionante Impresionante Bueno, Carlos se incluye allá Ahí al lado de nosotros Va a probar ahí en esa zona A ver si tenemos Tenemos suerte Va a estar tirando ahí Nosotros estamos de este lado Bueno, vamos a buscar el pique de la boya Ya hemos visto unos piques como decían Fernanda Varios trocrecitos Interesantes Así que vamos a ver si tenemos Si tenemos Bueno gente, acá estamos esperando el pique Opa, opa Fernanda pinchó a una A ver Opa Casi Fern Iji Casi, casi Inaugure la jornada Allá está Carlito No sé si lo logran ver Está tranquila la jornada por ahora Estamos esperando que se dé el pique Muchas embarcaciones como les comentábamos Muchas, muchas embarcaciones hoy Se han sumado Seguramente Estén entrenando O viendo la opción de Probar cómo está la cancha Para la pesca de la boa Que es dentro de poco Imponente Nosotros seguimos acá Estamos Bien neclados Bien tranquilos Esperando que se dé el pique Por ahora nada Pero Vamos disfrutando la jornada gente Ahí está Ahí está A ver No te puedo creer Franco 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 de vuelta Te puedo creer Franco de vuelta No seas malo Tapado de piedras Este lugar Imponente A ver si ya está Ahora Ahí está Fue Estamos cerca Ya se va a dar Ya se va a dar Vacío Vacío Lo hemos intentado gente Acá estamos Con perna Primera vez que salimos Tomando unos buenos mates Pasame Pasame un mate Eso que le voy a mostrar a la gente Como buen uruguayo Miren lo que es esto gente Tremendo mate Tremendo mate En el medio del río Esto no tiene precio Esto no tiene precio Allá está Carlito Está esperando el pique ¿Cómo va eso Carlos? ¿Cómo va a eso Carlos? Jajaja Jajaja Tu perdura Tu perdura ¿No? Un poco pique Muy poco Vimos algunas capturas allá Otras allá Bueno, Carlos allá también está pescando con nosotros Pero nada, nada, pudo sacar nada Ahora estamos juntando que ya nos regresamos Hay dos embarcaciones particularmente Que han sacado todo Se ve que están muy bien posicionados La roja aquella y esta acá Impresionante, han sacado Como les contábamos hoy, bastante, bastante Han sacado por todo lo que estamos Por todo lo que estamos acá en el río Y está lleno gente, hoy está llenísimo Contábamos 15, 16 embarcaciones Allá viene otra, 17 Impresionante Y creo que muy pronto se viene a estarla en su propio callang Si, si, en cualquier momento Estamos en eso Llamen Malaya Le agradecemos a Carlos también que nos acompañó hoy Se contactó con nosotros por el canal Se sumó y hoy está pescando con nosotros Así que nada gente, vamos arriba Re malo Pará, pará Que está salada Lankach Ahí se fue, bien nomás Está pelado Ahí está Re playito Re playito Si, bajó mucho Bajó mucho Sí, sí Sí, sí Sí, sí No No lo vi ¿Qué te pareció, Fernanda, la jornada? Impecable Impecable, impecable La primera de varias tiene que ser Ya te endulzaste ya Carlos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estuvo eso? Buenazo Pocas sueltas en los pijas, pero ¿Qué te pareció? Buenazo Hay que descontar la gente y... ¿Vamos arriba? Sí Buenazo, buenazo ¿Tuvo dura la jornada igual, no? Sí Estuvo dura Estuvo dura, ¿no? Hablamos Hablamos con Carlos Ahora acá está divino Lanchado, loco Esto está soñado Pero hubo mucho viento Y mucha... Mucha... Dureza en la pesca Mucha lancha también Mucha lancha a la vuelta también Mucha lancha Se juntó Si, ¿no? Se trancó algunas veces, ¿no? Se trancó algunas veces, pero bueno Lo importante fue que vinimos Que salimos Muchas gracias entonces, Carlos Por habernos acompañado ¿Te suman en la próxima o no? Sí, misma ¿Cuál es la próxima que dijimos? ¿Qué nos gustaría hacerla? A ver si me lo hacía el que guay Qué guay, ¿no? Vamos a hacer una en el que guay En barra Con los que se sumen Una targarida Espectacular Así que vamos por ahí Buenazo, gente Bueno, muchas gracias Por habernos acompañado en este video Espero que estén pasando bien Y nada Acá finalizamos la jornada Así que Nos vemos en un próximo video, gente Bye, bye